¡Buah, chaval! ¡Me cago con mi fibraza! ¡Me cago! Se me ha hundido la bici A ver, ¿cómo quieres que coja eso? ¡Pasa el bici! Bueno, chavales Como veis Aquí en Irún Nieva Cada mil años Ahora sí que podéis usar los E3 Force Sin que os miren con cara de Subnormales Ahora voy a correr el tren Espero que lo haya Y bueno, como veis Todo está Este es por la mañana Y este es Irún Nieva No sé si hay más Voy a ver si hay trenes Si voy por la carretera Fijo que no hay coches Bueno, algunas ¡Hala, tú! ¡Mira este! ¡Buah, chaval! ¿Vas a ir a clase? ¡Venga, tú! Ya veis ¡Hala, tú! ¡Cómo resbala! ¡Hala, su rafa! A ver, ahí está el coche Una moto Y esa ¡Hamidú! No se le nota, tú ¡Eres tú, hombre! Que no se le nota, ¿qué? ¡No se le nota! ¡Que no se le nota, hombre! ¡Mira, ahí! He venido a clase Pero no se puede dar clase Porque solo han medido Unos ocho De los doscientos Y hemos hecho un dibujo Y ahí está El muñeco mecánico Y su coche ¡Ay, ay! ¡La polla! ¡Que viene, tú! ¡Que viene! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ay, ay, ve! ¡Estále! ¿Por qué es esto? ¡Pero, me llamo! ¡Estále! ¡Mira, ve, ve! ¿Ves? ¡Mira, ve ese, hombre! Sí, bueno ¡Te gusta, te gusta! No lo veo tan claro No, 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 no Subnormal Los subnormales ¿Para qué mierda es esto? Estoy muy lento, no sirve Tengo nieve hasta donde, vamos ¿Te vas a tirar? Sí Otra, venga No, 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 no No, no, no No, no, no Cobarde ¿Qué cobarde? ¡Yo me voy a pillar! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡El árbol! ¡Joder! ¡Qué manía todo ese árbol! ¡Pues ya! ¡Eresbala, mazo! 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 ¡Orgasera, mazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto está duro, eh! Eso es para hacer un par de cojones ¡Toma! ¡Tiradle desde arriba! ¡Oh, me lo he cargado! ¡Ahora toque a este! ¡Qué malo es! ¡Lo ha tomado por culo! ¡Ay, mierda de golpe! ¡Su corazón! ¡Ok! ¡Son órganos vitales! ¡Sí! ¡Toma las órganos vitales! ¡Para! ¡Para! ¡Estoy mal! ¡Dale a este, que no tiene sentido! Pobre de ese graciado de muñeco, mira, no tiene vida Su cuello Su garganta, dirás ¡Paraos! ¡Paraos! Está loco ¡Paraos!